La construcción de la primera fase del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México continúa avanzando y se espera empiece a operar en el 2020, siendo que los trabajos de construcción van en tiempo. Actualmente se están llevando a cabo siete obras, entre las que se encuentran la nivelación del terreno, cimentación y edificación del campamento, registrando un avance del 3%. Para el 30 de marzo se iniciarán otras licitaciones como la correspondiente para la cimentación de la terminal. La obra está iniciando, por lo tanto estaremos en alrededor del 2-3% de inicio de arranque de la obra y estamos trabajando 24 horas al día con todas las empresas que han ido ganando las licitaciones públicas y vamos en tiempo. El proyecto del nuevo aeropuerto requiere de una inversión de unos 169 mil millones de pesos y es uno de los más ambiciosos. Se pretende que sea una de las mayores obras del continente, con seis pistas y capacidad para atender a 120 millones de pasajeros al año. En cuanto a la seguridad, las autoridades aseguran que se contará con lo último en tecnología. Las convocatorias para la torre de control y de las pistas 2 y 3 se lanzarán el próximo 30 de abril y se espera que para julio se realice la de adquisición de equipos. Se estima que al cierre de este año se tengan progresos de hasta el 90% en la nivelación del terreno y 80% en la construcción de la barda perimetral, además de avances en la red de distribución de combustibles, las plataformas de embarques y la estación de bomberos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.